¡Eh! Hola y bienvenidos a este vídeo Hoy traigo palabras andaluzas como siempre Y traigo tres como siempre Siempre traigo tres, no sé por qué sigo diciendo que traigo tres No sé si las conocéis, no sé si no las conocéis mejor Porque para eso en este vídeo Y si las conocéis pues os aguantáis Y miráis el vídeo hasta el final ¿Ok? ¿Ok? La primera palabra que traigo hoy es Pozetilla ¿Qué es una pozetilla? Pues seguramente todos sabéis lo que es una pozetilla Pero jamás la habéis llamado así Una pozetilla señores Es como una alcantarilla Es como la tapa redonda esa de La alcantarilla Por donde cae la mierda No sé si es con C o con Z Pozetilla, me da que es con C ¡Oh! ¡Cuidado con la pozetilla! El andaluzo es súper fácil chicos Por eso es el idioma del futuro ¡Por favor! La siguiente palabra o expresión es saborío Que es curioso Porque saborío es una persona Aquí por ejemplo, en Andalucía Alguien saborío es alguien rancio Es como, ¿qué saborío eres? ¿Qué aburrido eres? ¿Qué quesoso? Te falta chispa en la vida, ¿sabes? Pero, sin embargo, una amiga mía Asturiana, hola Lauri Me explicó una vez que allí se dice Desaborido Que es lo más lógico porque Desaborido es alguien que no tiene sabor ¿Por qué aquí decimos saborío? Si lo lógico es decir desaborío Lógica andaluza, chicos No la busquéis porque no la vais a encontrar Saborido no, no digáis saborido Es como si decís colacado No tío, no digáis colacado nunca Colacado Consiste en quitarle letras a las palabras No les pongáis las que no tienen En vez de todo así Y la última palabra Que es muy usada Cada vez menos Con esto de la crisis Es chapú ¿Por qué digo cada vez menos Con esto de la crisis? Porque hacer un chapú Es una persona que Te hace un apaño No sexual Que también Se podría hacer un chapú sexual Pero un chapú Es como Ay, necesito que me hagan una obra En el cuarto de baño ¿A quién llamo? Ah, porque no es que un muchacho Que hace unos chapú Maravilloso Te hace un apaño En la parte de abajo Es como ir haciendo Obritas pequeñas Arreglar cositas En plan El otro doméstico ¿Es el tapicero? Decidme la verdad Personas de otras ciudades del mundo ¿Sigue yendo el tapicero A vuestro barrio? Es como que La humanidad avanza Y el tapicero Quiere perseguir a la humanidad Ha llegado el tapicero Tapizamos sillones Sofás Camas Tresillos Muere Pues hasta aquí este vídeo Mamarrachos de la vida Espero que os sea útil Que sigáis aprendiendo Mucho más andaluz Y digáis No ni nada Para decir que no Os digáis Tequi Para decir Vete a la mierda Chao putitos